Conke, este es el padre de Josuke. Tiene un gran cuerpo, pero creo que parece un viejo senil. Por cierto, tú eres. ¿Cuál dijiste que era tu nombre? Me llamo Okuyasu. Vivo cerca de Josuke y también soy usuario de Stand. ¡Soy usuario de Stand! ¡Soy usuario de Stand! ¡Ah, que te encanta el pan! ¡Que soy usuario de Stand, carajo! Oh, eres usuario de Stand. Me parece que es algo terrible. Por cierto, Somatsu, ¿has visto mi bastón? No logro encontrarlo. Disculpa, aquí lo tenía en la mano. ¿Este viejo está bien?